La Señora, el Dragón y el Anticristo La Sagrada Escritura empieza y termina con la batalla entre la mujer y la antigua serpiente, Génesis 3.15 y Apocalipsis 12. En muchas representaciones piadosas aparece María Virgen relacionada con la luna a la que pisa con sus graciosos pies y con un halo de estrellas lucientes, elementos que algunos consideran como decorativos románticos, indignos de la personalidad de María, es que desconocen que son figuras bíblicas muy expresivas. Quien conozca la técnica del Apocalipsis Libro Sagrado, comprende que se trata de simbolismos que contienen una honda significación. El tema central del Apocalipsis es la persecución de los fieles y el triunfo final de Cristo y de la Iglesia. La mujer simboliza a Israel, el pueblo elegido de la antigua alianza, que dio a luz al Mesías, simboliza también a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo y asimismo a María Virgen. Ella se presenta vestida de sol, es decir, revestida de la Santísima Trinidad, que simboliza su resurrección y su situación actual feliz. La luna a sus pies expresa su dominio sobre todo lo que sea la tierra y sus habitantes. Las doce estrellas en el Antiguo Testamento fueron las doce tribus de Israel, sustituidas desde el inicio de la Iglesia por los doce apóstoles, las piedras que cimentaron el nuevo Israel, la Iglesia, en la que María Virgen es la reina porque ella se convirtió en su madre. Las estrellas que la circundan simbolizan sus luminosas virtudes y las facultades extraordinarias que recibió de Dios y asimismo a todos los cristianos luchando contra las persecuciones. Además, María Santísima, que no tuvo dolores de parto al dar a luz a nuestro Señor Jesucristo, como enseñan los padres y doctores de la Iglesia, la Escritura dice que ella grita en tormento sufriendo dolores de parto. Como madre de los redimidos, María es la mujer que grita en sus dolores de parto un tormento por dar a luz. El Apocalipsis 12.2 Ese texto se refiere precisamente al Calvario, a la mujer permaneciendo al pie de la cruz de Jesús, como Juan 19.25, para ella que en el Gólgota fue constituida verdadera madre de los miembros de Jesucristo, para usar la expresión de San Agustín, Mujer, he ahí a tu hijo. Y la mujer, que grita sus dolores de parto en tormento de dar a luz, están mutuamente relacionados los textos y cuando son leídos forman una única unidad, revelando el misterio de María Corredentora. Juan 19 y Apocalipsis 12. Escribe el padre René Laurentin, muy conocido mariólogo, empalman precisamente el uno con el otro. En los dos textos, la maternidad de María, en relación con los discípulos, está penetrada por el contexto del sufrimiento. Repetimos, Juan 19 y Apocalipsis 12. Los dolores de parto vienen a declarar el nacimiento de la civilización cristiana y la muerte del paganismo. El Apocalipsis, que habla continuamente de Satanás y de sus patrañas, recuerda que el diablo fue ángel de luz que se reveló contra Dios y arrastró en su justo castigo a quienes habían aliado con él para ir contra Dios. Es la tercera parte de las estrellas que arrastra con su cola el dragón. Es la mujer vestida con traje de batalla por el padre y el hijo para dar la batalla por las almas. El odio del dragón hacia Jesús y hacia su cuerpo, la iglesia, es tan grande que cuando vio al Redentor ascendiendo a los cielos, lo persiguió desneñando su divinidad. Todos los intentos de Satanás serán arruinar a Cristo y su obra. Toda la vida de la iglesia será sufrir los dolores que necesita sufrir para que los tiempos mesiánicos traigan a los hombres la paz de Cristo en el reino de Cristo. Y prosigue el drama. Satanás persigue a la mujer madre, quien recibe dos alas para volar lejos de la serpiente, la que, indignada y defraudada por su derrota, vomita un río que arrastra a la mujer, pero la tierra abrió su boca y tragó el río venenoso. La mujer quedó fuera del alcance de Satanás, pero el diablo no se dio por vencido y en venganza el libro del Apocalipsis revela que se fue a hacer la guerra al resto de los hijos de la mujer, los que guardan los mandamentos de Dios. Su huida de la serpiente revela con qué cuidado debemos defender del ataque de Satanás los tesoros espirituales que Dios ha puesto en nosotros. El torrente que volmita al dragón fueron las mentiras difundidas en contra de los cristianos. Ellos eran difamados como traidores porque se negaban a adorar al emperador romano y eran acusados de canibalismo porque comen carne y beben sangre. En nuestros días, este torrente es la nueva mariología y la colección de nuevas doctrinas anticatólicas. Apocalipsis 12.15 continúa revelando El dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. ¿Qué es esta agua? ¿Qué es el agua que amenaza ahogar al corazón inmaculado? No será una gran medida como su eminencia Alfonso Cardenal Stiker aludió. Las nuevas teorías teológicas que buscan minimizar hizo cavar el rol de la Santísima Virgen María en la redención. Aquello de negarle el rol de madre de la humanidad, aquello de llamarla solamente discípula o hermana, pero no madre, ¿hay acaso un intento generalizado de reducir el rol de la Santísima Virgen María en la redención a un lugar menor, a aquel que la Santísima Trinidad le ha dado, poniéndola como una observadora pasiva o física y no un canal moral? ¿Aún otros parecen negarle su rol corredentor inmaculado con Jesús, pero nada más allá de lo que quiera de las experiencias del resto de la Iglesia, negándole la singularidad de su inmaculada concepción y cooperación en comparación a la nuestra, negando la legitimidad y primacía de una mariología cristológica como el fundamento esencial de una auténtica mariología eclesiástica? En su furia contra los testigos de Jesús y quienes guardan los mandamientos de Dios, el dragón busca la ayuda de otras dos bestias como él mismo para alistarlas en la guerra contra Dios. Dice el padre Castellani que la primera bestia o anticristo solucionará los problemas económicos sociales, ofreciendo no sólo la abundancia, sino también igualdad, aunque sea la de un hormiguero, y añade que será un hombre demoníaco que impondrá la abominación de la desolación, o sea, el sacrilegio máximo, que será soberbio, mentiroso y cruel, aunque se fingirá virtuoso. Tendrá de su parte una manga de profetoides, de vaticinadores y cantores del progresismo y de la euforia de la salud del hombre por el hombre. En su tiempo habrá verdaderos monstruos que ocuparán sedes y cátedras y pasarán por varones píos religiosos y aún santos, porque el hombre del delito tolerará un cristianismo adulterado y que abolirá de modo completo la Santa Misa. Refugiados en el inmaculado corazón de la vencedora de todas las batallas de Dios, no debemos temer al demonio, su poder tentador está completamente sujeto a la providencia del Señor, quien lo emplea para nuestro bien, como castigos medicinales o como pruebas purificadoras. Atención, que entre esos hijos, especialmente perseguidos, también nos hallamos usted y yo. Abra los ojos y mida su drama personal. Germán Mazuelo Leitón Se usa para este texto, texto de El Apocalipsis según Leonardo Castellani y el padre Alfredo San Jesuita, la Suma Teológica, Fundamentos del padre Stefano Manelli y en orden de batalla con la recorredentora del doctor Marc Miravalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!